Dicen que soy un payaso que estoy muriendo por ti y tú no me haces ni caso Dicen que soy un payaso porque toda mi ilusión es tenerte entre mis brazos Dicen que soy un payaso que por culpa de tu amor voy de fracaso en fracaso Dicen que soy un payaso que va buscando valor en el fondo de los pasos y es verdad soy un payaso pero que le voy a hacer uno no es lo que quiere sino lo que puede ser Dicen que soy un payaso que estoy muriendo por ti y tú no me haces ni caso Dicen que soy un payaso que te sigue por ahí con el alma hecha a pedazos Dicen que soy un payaso que querría hasta el amor que vas tirando a tu paso Dicen que soy un payaso Dicen que soy un payaso que no tengo ni valor para pegarme un balazo y es verdad soy un payaso pero que le voy a hacer Uno no es lo que quiere sino lo que puede ser y es verdad soy un payaso 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 que te sigue por ahí y es verdad soy un payaso y es verdad soy un payaso y es verdad que soy un payaso que le voy a hacer porque le voy a hacer es verdadου que se puede raro y